Por eso aún estoy en el lugar de siempre Y aquí en el casino fiesta Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más lejano Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me hiciste Se me olvidó otra vez Que solo yo te hice Hola mi gente Mi amiga Probablemente estás En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más lejano Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidaba que Que solo yo te quise Que no me quisiste Que nada extraño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!